Do you know how to talk about the past? Follow me. Ok, sígueme por acá. Bien, talking about the past es uno de los temas más interesantes y yo creo que más complejos para muchos estudiantes porque sabemos que el pasado incluye lo que son los verbos regulares, los irregulares, pero a veces pasamos de alto esta parte, ¿ok? Hoy te quiero mostrar algo que es un poco, a veces complicado de entender y espero que en este video puedas entenderlo completamente, ¿ok? O cuando menos darte una muy buena idea de cómo se utiliza y cuándo aplicarlo. Bien, vamos a leer primeramente esto, dice We used to live nearby a lake, ¿ok? We used to live nearby a lake. We would always go camping by the lake, but one holiday we went to the mountains instead, ¿ok? Entonces, acá dice, solíamos vivir cerca de un lago, ¿ok? Estamos utilizando un stative verb, ¿ok? Live, que expresa un estado en el que estábamos, ¿ok? We would always go camping, ¿ok? Aquí estamos expresando ya una acción. Siempre íbamos de campamento by the lake, ahí por el lago, ¿ok? Ahí cerca o al lado del lago, por ahí, by the lake. But one holiday we went to the mountains instead. En unas vacaciones, we went to the mountains instead. Fuimos a las montañas en lugar de ir otra vez al lago. Lo que te quiero decir acá es que hay tres formas de expresar lo que es el pasado, ¿ok? Tenemos used to, tenemos would, más un vero. Este simplemente es un adverbio que está aquí dando énfasis. Y went, que es el pasado simple, ¿ok? Entonces tenemos pasado simple, would y el used to. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber la diferencia? Bueno, para eso te escribí aquí tres ejemplos más, ¿ok? Digamos que siempre podríamos utilizar el pasado simple como una opción alternativa de reemplazar a would y used to, ¿ok? Por ejemplo, we went to the same beach every summer. We went, went, el verbo, ¿ok? El pasado de go. Ahora, es como decir, íbamos o fuimos a la misma playa en cada verano, ¿ok? O we used to, solíamos, we used to go to the beach every summer, ¿ok? Aquí faltó ponerle same beach, pero ahí la puedes agregar. Bien, solíamos ir a la playa o a la misma playa cada verano. We would go, would go. Íbamos a la playa, o ya te comentaba, agrégale same ahí, si quieres, every summer. Íbamos a la playa o a la misma playa cada verano. Podríamos utilizar siempre lo que es el pasado simple, por ejemplo, en este caso, went. Pero, para dar más énfasis, es necesario utilizar lo que es used to, would, por ejemplo, para enfatizar que algo sucedía de una forma rutinaria o que normalmente ocurría en ese tiempo del que nos estamos refiriendo. En este caso, si quieres hablar de una cosa, un punto muy específico en el pasado, entonces estarías utilizando el pasado simple, ¿ok? Por ejemplo, I went to Spain last year. Fui a España el año pasado. Como estoy refiriéndome a un evento que ocurrió en el pasado sobre un tiempo específico, entonces uso, went, ¿ok? Ocurrió en una sola ocasión, o quizás, si quiero decir dos veces o tres veces, pero es algo más específico. Y a lo que es used to y would, normalmente se refieren a cosas como acciones más recurrentes o lo que son estados, ¿ok? Bueno, pero vamos a ver una pequeña diferencia aquí, ¿ok? Let me erase quickly. Voy a borrar rápidamente. Ok. Ahora, ¿cómo saber cuándo utilizar used to o cuándo utilizar lo que es would en el pasado? Bien, used to vamos a utilizarlo con lo que son acciones recurrentes, ¿ok? Acciones recurrentes. Would también lo vamos a utilizar con acciones recurrentes. Pero used to también lo vamos a utilizar con lo que son estados, ¿ok? Entonces, ahí está la pequeña diferencia. Aquí, would, no lo utilizamos con estados. Para entender esto, vamos a ver brevemente lo que es la diferencia entre lo que son action verbs, action verbs, y lo que son state verbs. Si logras comprender esta parte, creo que podrás entender muy bien esto de acá, ¿ok? Entonces, vamos a ver brevemente acá esto, así para que no te confunda mucho, ¿ok? Bien, action verbs, verbos que expresan acción. Run, eat, play, go, think, drink. Está expresando una acción, ¿ok? Run, eat, play, go, think, drink. State verbs, verbos de estado, state verbs, si así queremos llamarlos, podría ser, por ejemplo, bueno, be, like, understand, live. Y hay más, ¿ok? Entonces, estos están expresando una acción y aquí expresan un estado. Por ejemplo, si quiero decir yo vivía o yo solía vivir en cierto lugar, obviamente estoy expresando lo que es un state verb, ¿ok? Porque era un estado en ese tiempo. Yo no estaba realizando una acción, simplemente era en el estado en que yo me encontraba, ¿ok? I would live, sería incorrecto, ¿cierto? Entonces, como que no suena. Entonces, sería used to para estados y acciones recurrentes. I used to live in Spain, but now I live in Mexico City, por ejemplo, ¿ok? Y entonces sabemos que con el would no vamos a poner estados. Acciones recurrentes, eso sí, con cualquiera de los dos, ¿ok? I would play with my cousins, I used to play with my cousins, I used to drink tequila before, not anymore, ¿ok? I would drink tequila. Entonces, ahí está la diferencia. Vamos a terminar con un ejercicio muy sencillo y eso es todo. Este es el siguiente ejercicio que me gustaría que lo hagas. Hazlo en tu cuaderno. Si tienes ahí una hoja, anótalo, lo mate tu tiempo. Si eres uno de mis alumnos, te lo voy a pedir en clase. Igual, si quieres postearlo, ponlo acá abajo en los comentarios. Mónica prefers staying at home now, but she... ¿ok? Este es el primero. Mónica prefiere quedarse en casa ahora, pero ella viajar mucho en el pasado, ¿ok? ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Ok? Checa con cuidado y ya te dije, si eres un alumno y estás en estos temas, te voy a preguntar en clase y si no, puedes postearlo acá abajo. ¿Ok? Siguiente. I work in an office. ¿Ok? Yo, le voy a decir trabajar en una oficina. ¿Cuál sería la expresión que va en este espacio? ¿Ok? La siguiente. I work very hard in my classes. Yo, espacio, trabajar muy duro en mis clases. ¿Ok? O sea, le echaba muchas ganas en pocas palabras. La siguiente. I, espacio, to China last year. ¿Ok? Yo, a China, el año pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Y de igual manera estaríamos comentando más de esto en otros videos. ¿Ok? Entonces, te quiero agradecer. Thank you so much for watching this video. Put your comments below and see you next time.